¿Qué pasa con esto de Liz Solari? Liz Solari estuvo en el programa de Mirta Alegrán y la verdad que hizo una narración de lo que había habido. Recuerdan que en el 2010 falleció su novio, Leo Berhagen. Estaban en la intimidad, falleció. La verdad que la pasó muy mal ella en ese momento. Pero bueno, lo que pasó después es que la familia de Leo, cuando la escuchó hablar, salió a contestarle. La hermana y la mamá también vía las redes sociales. Primero diciendo, bueno, una cosa que no era novio, pero después tal vez ella con su dolor, porque Liz dijo, bueno, ese dolor me sirvió para un camino espiritual, bueno, para todo eso. Y una hermana y una madre dicen, ese dolor a nosotros no nos sirvió para nada, solamente como para perder a un familiar. Y se armó una pelea, la verdad que es muy dura, porque tiene que ver con el fallecimiento de un muchacho muy joven. Y creo que Liz Solari lo que quiso decir es, hablando desde ella, pero al usar el nombre... Pero le dijeron, decir la verdad. Claro, sí, ahí en el medio... Da a entender en el mensaje de la hermana. La hermana como que no cuenta la verdad. Y además vos transformaste el dolor en libro, digamos, como que vos hasta haces un rédito, si se quiere económico, no lo digo yo, dicen las hermanas y la familia, como que lo llevaste para el terreno económico y el dolor de las hermanas les dio por otro lado. Hablé con la hermana, con Cecilia. Y la verdad, ella siente, primero que ante el dolor familiar siempre es muy sensible y lo que uno puede llegar a decir a veces uno... O lo puede decir con humor o por lo que sintió y la otra parte de la familia. La madre o la hermana lo interpretan de otra manera y quién es uno para juzgar ese dolor cuando falleció el hermano y el hijo. Pero lo que dice ella es que fue como un poco malinterpretado, que no la conocen, que si eran novios no lo sabían, básicamente porque... La hermana de Leo es la mujer de Walter Samuel y la verdad que vive afuera y estaba como muy dolida, obviamente, porque su hermano ya no está y porque ella siente que hay como un escarnio público ante sus dichos, inclusive las réplicas... Pero después sería la mala interpretación. Paren, 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 porque ya empezamos a hablar y paren, paren, ya vamos a hablar de este... Era un adelanto nada más. Hay mucha batería. Paren, paren, ya no vamos a meter, ya no vamos a meter, tranquilo, están con todo ahí, chicos. Ay, sí, bien. Fue muy bien. Fue un sabor de las energías. Señores, arranca, intrusos. Dale, vamos. Todos pasamos momentos de dolor. Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo. El dolor nos ayuda a crecer y a todos nos pasan situaciones que en algún momento nos quiebran. A mí me fortaleció. Lo que pasó era un plan para que ella aprenda, para que ella aprenda qué hacer con las situaciones negativas, para que ella se crea Gandhi y escriba un libro de meditación. Bueno, yo le cuento a ella que a la familia aún nos duele, que no nos fortaleció para nada y que fundamentalmente esto no se trató nunca de ella. Gracias. Gracias. Gracias.